Esta es la quinta travesía que hacemos, o sea, ya estuvimos en Salta, estuvimos en Balcarce en el Museo Fangio, estuvimos... cada dos o tres meses salen los 40, 50 autos que son de diferentes partes de Buenos Aires, o sea, en diferentes lugares, y hay autos de todo tipo, hay Jorroca, hay Camaro, hay Mustang, hay de todo tipo de autos, ¿no? Todos nos manejamos juntos, lo que pasa es que ahora hubo gente que se dividió, fue a ver el cable, que está la mina de oro esa que hay, y bueno, y nosotros necesitábamos cargar combustible, entonces vinimos a cargar acá, ¿no? Muy lindo La Rioja, muy lindo, la gente muy amable, nos tratan muy bien, y bueno, sinceramente hemos hecho un muy lindo tour de esta vuelta. Normalmente se hace de día, porque la excursión apunta a que veamos paisajes, recorremos, y a la vez nos esperan en diferentes lugares, o sea, no es solo el hecho de venir con los autos, en cada lugar nos esperan con comida, con reuniones, se le traen golosinas a todos los chicos de los colegios, venimos parando, siempre está la grúa, está el mecánico, están los autos que llegado el momento remolcan. Nosotros los autos los trajimos a La Rioja en Mosquito, vinieron los 40 autos todos en Mosquito, y de ahí nosotros vinimos en avión, bajamos y agarramos los autos. Estos son todos carrocerías, chasis de diferentes vehículos antiguos, en 1930, 1940, y ahí se le ponen los motores V8, todos tienen motores V8. De acá vamos a San Juan, de acá, pero hacemos varias paradas, nos están esperando en diferentes lugares.